El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, anunció un importante acuerdo para que comunidades de su distrito sean apadrinadas por la organización de líderes latinos Somos Inc. Llega más de 15 años veniendo a Puerto Rico, son alrededor de 15 años de relación con legisladores estatales, asambleístas, oficiales electos, latinos, gobernadores, senadores, que tienen mil opciones para ir y han escogido venir a Puerto Rico y este año nos tienen, lo que yo entiendo es una aportación muy importante. De hecho, estos se encuentran en Puerto Rico como parte de su asamblea anual que se llevará a cabo en la isla la próxima semana. Se expresó que durante los próximos dos años Somos Inc. tiene contemplado invertir en la isla cerca de 2 millones de dólares. Ya hemos confirmado que 6 hoteles han sido completamente ocupados por todas las personas que vienen de Nueva York para Puerto Rico y venimos a hacerle el trabajo y a ayudar a nuestra gente porque ustedes son mi gente. También se dijo que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, llegará a Puerto Rico la próxima semana como parte de la asamblea anual de Somos Inc. Esta es una organización sin fines de lucro no partidista que lleva 37 años apoyando a la comunidad latina en Nueva York. Queremos arreglar algunas de las canchas de Puerto Rico para que nuestros niños que están en lugares que no tienen recursos, queremos traer becas para la educación. Para Noticias 360, Gloria Soltero.